¿Qué es el italiano? Buenasera, no, Buenasera es la noche, este, chao, porque chao es este, como para decir hola y también adiós, chao, locochón, eh, ¿qué? A Lora, a Lora es, eh, ahora, eh, bueno, ¿cómo están amigos? Bienvenidos aquí con ustedes, en Pepe Guilar, oficial, eh, estamos aquí nada más para saludarlos, eh, y, y, volverles a hacer la invitación a todos mis paisanos de San Antonio, Texas, San Antonio, in the house, ¿hay por ahí alguien? Ah, mira, ahí está, Carla, dice, nos vemos mañana en San Antonio, qué emoción, Carrita, ahí nos vemos, ahorita vamos a Austin, vamos a Austin, Texas, hace tiempo que no me presento en Austin, y dicen que Austin se ha convertido en una ciudad en Texas, maravillosamente hermosa, preciosa y príncipa, así decía mi mamá, príncipo, voy a, príncipo o princeso, vamos a ver de qué está hablando la señora, nada, es que me está preguntando cosas Arnold, y atrás la perra, esa, esa perra está desquiciada, déjenme decirles, hay una cosa que está chida, que en la mayoría de los hoteles ahora, aceptan perros, yo quiero creer que es en la mayoría de los hoteles, en realidad, mi equipo de logística, solamente me lleva a lugares donde aceptan perros, porque todavía no aceptan en todos los lugares a los perros, pero en los lugares donde estamos yendo, sí aceptan a los perros, y traemos a dos, bueno, vamos a saludar, vamos a saludar, Nico Killer 54 pregunta, y Ángela, Ángela, este, Ángela viene en otro vehículo, dice Ricardo Salinas, Padilla, vamos de Houston a San Antonio, mañana a su jaripeo, mi querido hermano, Ricardo, gracias, ahí te esperamos, va a estar muy bueno, no seas payasa, ahora me voy a hacer para acá, fíjate, aquí vamos a hablar, así, entonces, mira la vista, hijo de la mano, que payasa, Dios mío, Elena Trejo, me saluda desde Nuevo Laredo, muchos saludos, Fernando Guerrero, ¿cómo estás, Fernando? Giza, saludo desde León, saludos hasta León, mañana en San Antonio, desde Coahuila, viene Lauja 19, qué chulada, me pregunta, Lu Haru 1, si vendrán a la Ciudad de México, así es, Lu Haru 1, vamos a estar el día 22 de octubre, octubre 22, compren sus boletos, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, para que vean este espectáculo, que es todo nuevo, ok, 22 de octubre, Arena CDMX, CDMX, Arena CDMX, me regañan si digo Ciudad de México, porque eso ya no existe, desapareció a la Tiznada, ya, desapareció la Ciudad de México, ahora es nada más CDMX, me gusta, me gusta, suena como una banda alternativa de rap con norteño. ¿Qué chido? La calle del purgatorio, ¿verdad? Ay, yo dije dónde está, chido. Ya dijo dónde está, es muy linda la señora, a ver, ¿cuál es esta calle? Mándanos la ubicación, mi reina, para ponerla aquí en el... Leonardo les da los vuelos, pero... Sí, no, pues están preciosos todos, pero no importa, está bien. ¿Cuándo LA? Los Ángeles, bueno, estuvimos en Anaheim, déjame ver quién me preguntó esto, para decirlo, ¿sale decirlo? Una. Padilla Ana. Dice Ángela que por qué no la... Padilla Ana. Ah, Ángela, ¿quién está? Ángela, ¿dónde estás? ¿Quieres estar? ¿Cuándo? Nada más déjame contestar la Padilla Ana, vamos a estar en Texas, en los días... Texas, no, perdón, en Los Ángeles, los días 17 de octubre, 17 de octubre, y muchas gracias por haber comprado ya todos los boletos para el 6 de noviembre. Esa, pues, si quieren ir, pues ya suerte para la Prox, porque ya se vendió, pero el día 17 tienen la oportunidad, niños y niñas, de acompañarnos en el Staples Center de Los Ángeles, California, 17 de octubre, 8 de la noche, Staples Center, todavía quedan boletos. ¿Qué está haciendo? ¿Vamos para allá? Ah, derecho. Estamos en la mitad de la nada, ¿quieren ver dónde estamos? Díganme, ¿sí o no? Ya les dije. Ya les dije a mi mujer dónde estamos, pero de todas maneras les voy a enseñar. Parece como un paisaje por allá de Tamaulipas o de Nuevo León. Pues es que es la misma tarugada, ¿no? Nada más los seres humanos ponen ahí sus, pintan su raya, pero a fin de cuentas la tierra le vale gorro de donde crees que eres, eres de la tierra y ya. Punto. Bueno, sigo saludando. Maripal Mam, hola Pepe, saludos desde Venezuela. Maracaibo, saludos, muchos saludos. Dice Ale RD9, ¿dónde encuentro el disco de Ángela? ¿Dónde encuentran los discos de todos los demás artistas que hacen música? Ahí te lo dejo de tarea. También la atienden en línea, también me exhorta mensaje. ¡Cállese usted, hombre! Déjalos... ¿Pero dónde está Ángela? No la veo. Tengo que meter a los buqueses. A ver, pásenlo, por favor. Que me ponga Ángela. Ahí está. Se supone que ya. Espera, espera. Me estabas ignorando, estaba a tres segundos de ver La Reina del Sur. Quiero que lo sepas, que me ignoran. Vaya, ahora sí voy a tener muchas personas en mi live. Muchas personas en mi live. De nada, papá, de nada. Y tú, ignorándome. O sea, yo, mandándote corazones, escribí con mi mamá. Le dije, mamá, ¿sabes qué? Me voy a ver La Reina del Sur porque Pepe Hilar no me hace casa en sus lives. Ya te entendí. Ya quedó clarísimo la relación. Pero, ¿y luego? No, nada más. ¿Cómo voy? Voy bien, papá, voy bien. Voy atrás de ti. Yo te estoy viendo en este momento. Ya, tengo, tengo... Estamos aquí con Leonardo. Ya, ya está acá. Está viendo, no sé, una película. O no sé, está dormido. ¿Ya viste que tengo la nariz? Velo, 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 velo. Erick está dormido. Pero, vean. ¿Dónde estás? Espérate. ¿Dónde estás peleando? Espérate. ¿Ahora sí ya me vas a pelar o me vas a seguir? Sí, te voy a pelar. Está un poco spotty el internet, pero sí te escucho. Ok. ¿Qué tengo aquí? Rojo. Me pegó tu mamá. ¿Cómo? Está entrenando. Aquí me pegó. ¿Pero por qué? ¡Bamá! Me aruño. Ay, no. ¿Por qué dicen aruño? Es araño. Y no tiene nada que ver. Me arañó. No tiene nada que ver con las arañas, pero así se dice. Me arañó. Me arañó. ¿Quién te ha dado los cachetes? A ver, Ángela. Vamos a decidir aquí públicamente. Vamos a comer tacos con tortillas hechas a mano de harina y de bistec hecho en leña de mezquite o vamos a comer barbecue. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Híjole. Yo creo que deberíamos estar comiendo barbecue porque estamos en Texas y tenemos un show en Texas y para hacerle honor a Texas tenemos que comernos un buen barbecue, un buen brisket. Este, podemos comernos, uy, como con pan blanco, un, un sweet tea, un, este, cream corn. Ay, no, pero sí, tenemos que comer barbecue. Aunque cuando vayamos a la Arena Ciudad de México, cuando tengamos show por allá, ahí ya nos podemos comer nuestras tortillas de harina hechas a mano, taquitos. Uy, ¿cómo se llaman esas? ¿Cómo se llaman las tortas? Las tortas de chilaquitos. Pero, ¿cómo se llaman? Me acuerdo que se llamaban, sí, diferente. ¿Tortas ahogadas? Las tortas de chilaquil. Ah, no, no, aquí tenemos un, 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 un debate, un debate. Las tortas de tamal son tortas de tamal, las de guajolotas son de chilaquil, eso es lo que yo sé. Las guajolotas, eso, eso. Esas son las de tamal, dice Carlos. ¿Cuáles? Las guajolotas, dice Carlos, que son las de tamal. Y las de chilaquil, chilaquiles, ¿cómo se llaman? Las de chilaquil, ¿cuáles son, Carlos? ¿Cómo se llama? Tortas de chilaquil, no tienen, no tienen nada. Eso es fake news, eso es otros datos, tiene otros datos, Carlos. Bueno, pues, bueno, pues, ya. Pepe y Hilar, este, te dejo, pero te quiero. Y también, anuncia que vamos a estar, ¿qué? ¿Es mañana el show? Mañana vamos a estar en San Antonio. Y el, el... Ok, ok, anuncio que... ¿Cómo la puedo cortar? Tiene que salir. Bueno, ya, ya no te quito tu tiempo, ¿eh? Ah, dice la mamá de los niños que el cumpleaños de Ángela es en Atlanta. La vamos a festejar ahí, para que, ahorita que está friseada y que no puede ver. Ah, ya se fue. Bendice a Dios. Gracias a Dios. Menos burros, más solotes. Y este, y así ya les puedo yo platicar bien, porque esta niña está como, quién sabe dónde. El día, el día 8. From 2024. No están un poquito lejos de la época, del tiempo. Sí. A ver, vamos a dejar de tarugadas y voy a saludar a 10 personas más. Gracias. Buenas noches. Dice Lupita, no, Udipinazolís, dice, recomiendo que vayan a Tu Asador en San Antonio, Texas. Gracias. Vamos a, vamos a checarlo. Porque voy a estar varios días. Yo nací en San Antonio, por, si estaban con el pendiente. La nací en San Antonio, y luego me crié en Zacatecas toda mi vida, y en la Ciudad de México. Pero, nací en San Antonio porque, pues mis padres andaban por acá. Y aquí me tuvo mi madre, y aquí me aventó. Y me gusta mucho, la verdad que me encanta Texas. Texas me encanta. Es uno de los estados de la Unión Americana que más me gusta. Entonces, vamos a, siempre venir por acá. Vale Finsta, dice. Yo, porfis, yo ya lo dije. No sé qué, pero va. Doble vlog. ¿Dónde está el gordo? Aquí. Pásamelo. Dice Paulina Castillo que tenga una bonita familia, que vayamos hermosillos. Ay, 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 gordo. Hola, gordo. ¿Sabes de que eres muy famoso, gordo? Eres muy famoso. Di hola. Hola, 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 hola. Listo. Ya no puedo cargar, gordo. Pero bueno. Les mando un fuerte abrazo a todos. Al ratito, al ratito les enseño la barbecue que nos vamos a estar comiendo. Sí, señor. Y nos vemos mañana en el AT&T Center de San Antonio. Muchas gracias a todos por haber estado en este LIBE. Que Dios los bendiga.